Un chiste lingüístico para ustedes. Dice que el Papa le dice a la monja, vaya usted a Jerusalén, ve la tumba de Pedro, le corta la barba y la mete aquí en este cofrecito. Va la monja a Jerusalén, ve la tumba de Pedro, le corta la barba, la mete en el cofrecito, lo cierra, agarra el avión, llega a Roma, aterriza, cuando baja se tropieza la monjita, vuela el cofre, hermano, con los pelos de la barba de San Pedro. Ay, ahora, ¿qué hago a la monjita? ¿Cómo va a suplantar eso? ¿Tú sabes lo que hace la monjita para suplantar los pelos de la barba de San Pedro? Se corta pelo de la dimensión desconocida. Lo mete al cofre y dice, Papa, ahí están los pelos de la barba de San Pedro. El Papa agarra el cofre, sigue así. De verdad, Pedro era pescador, ¿no? Tienen que agarrar, poco a poco, pues, señor, ya no se necesita mitad de la maja, ya no se usa. Ahora todo es moderno. Por ejemplo, miren, un cuento moderno, ¿eh? El loco le estaba ahorcando a una verdulera. ¡Dame de comer! Y la verdulera le dice al loco, señor, lo único que tengo es zapallo. ¿Tú qué crees que soy loco? Y la verdad le dijo, mamá, mamá, sí, hijito. Le dijo, mamá, mamá, sí. ¿Las ranas tienen lentes? No. Entonces la abuela se ha caído al río. No, que poco a poco tiene que ir entrando en ambiente, pues, si no, oiga, no este perico, ¿no? Estaba un circo, hermano, se escapa el león. Y toda la gente, ¡corre! Y había uno con muletas, hermano. Pobrecito. Cuando el león, hermano, lo ve al hombre, este es mío, dijo. Porque no podía cazar a los demás. Y el león... Y la gente, ¡el inválido! ¡El inválido! ¡Deja que el león me coja, vieja mierda! Cuando se casó una vez una peruana con un americano, y sale la peruana. papá 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 papo tengo un negro al médico y el doctor me cotín en dos meses y no abro los ojos lo que tiene que ver los ojos es un tiempo más sujetos japonés Oiga, aviónse yo, por Dios En el teatro estaba cantando Yo no sé que en la vida El amor de mi vida La gente fuera acá Franco comenzó a tirarle de todo Hermano, al hombre La gente, y seguía cantando Y la gente se aburrieron De tirarle cosas y todos se fueron Uno nomás se quedó acertado Digo, señor, usted es el único que se ha quedado sentado Porque sabe que canto bonito Todos se han ido, me han tirado de todo No importa que se hayan ido Le voy a cantar a usted, que me entiende Y usted sabe que soy bueno cantando Así que, usted no me ha tirado nada Cauteva esta canción A mí no me cante ni mierda Lo que fue la que ha tirado Mi muleta está arriba Claro, el banchocero Ah Creo que a mi compadre Me falta también Yo creo que ya me estamos pasando Yo ahora, ¿no? Vamos a presentar con dos cariños A mi gran amigo Alcanzareto Un aplauso para él Buenas noches Muchas gracias Por el hemorragia de aplausos La verdad No lo merezco Como decía No lo merezco Merezco más Con todo cariño yo voy a contarles unos chistecitos Pero quiero aclarar antes Que yo no soy grosero para contar chistes No utilizo las malas palabras Como el grosero del negro de mierda Por ejemplo Había dos dientecitos Dos dientes Que paraban para arriba y para abajo Íntimos amigos los dos dientes Como Barras y yo Íntimos amigos Paraban por aquí y por allá Y un diente Se casó con la muela Y el otro diente Se picó ¿Ah? Viene un niño del colegio ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es eso? ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Ves a gritar acá? ¿Qué yo no quiero ir a acá? ¿Por qué no quiere ir a la colegio? Tanto que no quiere ir a la colegio Acá chetar Porque no quiere ir a la colegio ¿Verdad no? No quiero ir a la colegio Porque en el colegio La señorita pone chapa ¿Qué te ha puesto a ti? Le ha puesto fin de semana ¿Fin de semana? Sí papá Tranquilo domingo Tranquilo Tranquilo Otro niño que llega del colegio Con la libretta en la mano Y se mete de pasito por la sala La mamá sale de la cocina ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! El chiquillo todo asustado Se acerca Y andó a la libretta Y no dice nada ¿No? Acachetar Le quito la libretta La mamá abre la libretta ¡Aaah! ¡Cero cinco en conduzca! Espérate que tu papá salga de la cárcel Una chica de 20 años Se va a confesar Le dice Padre Acúsame Que a las seis de la mañana Padre llega Le eché a mi casa Me toca la puerta Me da cinco soles Y pfff Me hace el amor Padre ¿Qué? Sí padre A las siete de la mañana Padre Llega el panero Me toca la puerta Me da cinco soles Y pfff Me hace el amor Padre ¿Hay más? Sí Tienes vuelto Tienes vuelto de diez El urólogo El urólogo ¡Tá, tá, 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 tá ropa ¡Tá, tá, tá ropa! Se recuerda en esta camilla Mientras que me pongo los guantes Para poderlos auscultar Te pones los guantes Te volteas a la camilla ¿Qué es esto? Dios mío Una Coca-Cola de dos litros ¿Qué es esto? Lo comienza a observar Buen tamaño Buen peso Venosa Buen cuello Buenos pliegues Buena cabeza Buen orificio Esto le falta cariño Dice que la pirula La pirula Al final le da marica Quería entrar Y en la esquina Veo otra marica Para Ahí está Esta mierda Ya Ya se cago conmigo Ya se cago conmigo Se acerca Pues se lo comienza A agarrar el cachetador De la otra marica Y la otra marica ¡Policía ¡Trenado! Como siempre Ninguno La otra marica Le dice ¿Por qué me pegas? ¿Te acuerdas mierda? Tení casa Comida Ropa Plata Perro Celular Te enseñé A hacer Los chocotejas Y te llevaste Mi marido Miam ¿Te acuerdas? ¡Habla! Se te conguento Y ¡Ay! Me reto Si te reto mierda Escoge La semana ¡Ya pa carajo! ¿Cómo se pide Calata Desnuda Que la calle Acá en la calle Mierda Porque tiene vergüenza Las dos maricas Calatas En la calle Y ahora ¿Con qué Vamos a pelear Con nuestro pipí? ¿Con nuestro pipí? ¿Sí? Bueno Ya cuando se comienzan A pelear En la calle Como una hora ¡Ah ya me cansé! Mátame una vez ¡Mátame!